No podía dar crédito a mis ojos cuando vi el nombre de la tienda. La tienda de la verdad. La correctísima dependienta me preguntó qué clase de verdad deseaba yo comprar, verdad parcial o verdad plena. Respondí que, por supuesto, verdad plena. No quería fraudes ni apologías. Lo que yo deseaba era mi verdad desnuda, clara y absoluta. La dependienta me condujo a otra sección del establecimiento en la que vendían la verdad plena. El vendedor que trabajaba en aquella sección me miró compasivamente y me señaló la etiqueta en la que figuraba el precio. El precio es muy elevado, señor, me dijo. ¿Cuál es? le pregunté yo. Porque estaba decidido a adquirir la verdad plena a cualquier precio. Si usted se la lleva, me dijo. El precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida. Salí de la tienda entristecido. Había pensado que podía adquirir la verdad plena a bajo precio. Aún no estoy listo para la verdad. De vez en cuando ansío la paz y el descanso. Todavía necesito engañarme un poco a mí mismo con mis justificaciones. Sigo buscando aún el refugio de mis creencias incontestables. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? ¿Cuál es la causa de tu infelicidad? ¿Cuál es la causa de tu infelicidad? Probablemente digas que la causa está en la sociedad o en la opresión. En las guerras que se avecinan o en el odio. Pero estás equivocado. La infelicidad tiene una sola y única causa. Las falsas creencias que albergan tu mente. Creencias tan difundidas que ni se te ocurre ponerlas en duda. A esto es a lo que yo llamo programación. La sociedad y su presión te han obligado a percibir el mundo de una manera deformada. Y crees que no hay solución. Porque ni siquiera sospechas que tus creencias son falsas. No quieres ni plantearte la posibilidad de perder el único mundo que conoces. La infelicidad no viene de la realidad. Sino del mundo de los deseos. De los apegos. De los miedos. El mundo de las presiones sociales. Pregúntate por un momento. Si hay alguien alrededor tuyo que sea auténticamente feliz. Alguien sin temores de ningún tipo. Libre de toda clase de inseguridades. De tensiones. De preocupaciones. ¿Conoces a alguien que sea feliz? La mayoría de los seres humanos equiparan la felicidad con conseguir el objeto de su apego. Y no quieren saber que la felicidad está precisamente en la ausencia de los apegos. Y en que ninguna persona ni cosa tenga poder sobre ti. Lo que empeora aún más las cosas es el hecho de que has sufrido tal lavado de cerebro que ni siquiera te das cuenta de lo infeliz que eres y de lo poco que diriges tu vida. Es como el hombre que sueña y no se da cuenta de que está soñando. ¡Gracias! 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 En lo mucho que tienes en este momento. Tú crees que no eres feliz porque la felicidad es cosa del futuro. Tampoco es cierto. Tú eres feliz aquí y ahora, pero no lo sabes porque tus falsas creencias y tu manera deformada de percibirlas te han llenado de miedo. La sociedad te ha culpabilizado y formas parte del juego, del juego de los programados. Tú crees que no eres feliz porque la felicidad te vendrá cuando logres cambiar la situación en la que te encuentras y a las personas que te rodean. Pero esto tampoco es cierto. Estás derrochando un montón de energía tratando de cambiar el mundo y lo que te hace falta, lo que necesitas para ser feliz o desdichado, no es el mundo ni a las personas que te rodean, sino cambiar los pensamientos que albergan tu mente. Tú crees que no eres feliz porque no pueden realizarse tus deseos. Y eso también es absolutamente falso. Son los deseos los que te hacen vivir tenso, frustrada, nervioso, insegura, llena de miedos. Sinc la idea de que las personas que te rodean. Son los deseos los que te rodean y la fighter amida. Deberíamos que la principe meal a la guerra, Recuerdas el amor que te rodean en laArte a las personas que te rodean y la fuerza desde tal que te rodean con las personas que te rodean. Y cuando te rodean la vuelta al cero, Si te rodean en cualquier lugar del que te rodean, Te rodean en un papel delgadillo y Tradeo. ¿Qué es la felicidad? Entonces me preguntas, ¿qué es la felicidad? Muy pocas personas lo saben y nadie puede decírtelo. La felicidad no puede ser descrita. La felicidad no puede ser descrita. Comprende tu oscuridad y ésta se desvanecerá. Entonces sabrás lo que es la luz. La felicidad no puede ser descrita. La felicidad no puede ser descrita. La felicidad no puede ser descrita. Más bien velo como lo que es. Una pesadilla que no tiene posibilidades de dañarte y que finalmente forma parte del mundo de los sueños. Tú ya eres la felicidad, la felicidad y el amor, pero no puedes verlo porque estás dormido. Despierta. Las lecciones más grandes de la vida se encuentran en las cosas más simples, más pequeñas, más sencillas. Despierta. La felicidad no puede ser descrita. La felicidad no puede ser descrita. Gracias por ver el video.